hola chicos qué tal cómo estáis hoy vamos a trabajar la nota do grave en la flauta dulce así que dentro vídeo y comenzamos siguiendo con la serie de vídeos dedicados a la flauta dulce hoy vamos a dedicar este vídeo a la nota do grave la posición de la nota do grave en la flauta dulce es muy fácil de poner porque básicamente lo que tengo que hacer es colocar todos los dedos en la flauta dulce ya sabéis tapando el agujero de atrás con el pulgar y colocando los tres dedos de la mano izquierda arriba con los demás dedos los cuatro dedos restantes de la mano derecha abajo seguro que ahora te darás cuenta ya plenamente que es importantísimo que la mano izquierda esté arriba y la mano derecha abajo porque la flauta dulce está diseñada en concreto el agujero que hay más abajo para que la mano derecha pueda taparlos correctamente con ayuda del pul del meñique de esta manera queda completamente tapados todos los agujeros sin embargo ya sabéis que a partir de la nota mi mi re y con esta anotado a la hora de soplar en la flauta dulce debo hacerlo muy suave porque ya están tapados todos los agujeros la presión de aire que sale por las dos aberturas que quedan libres es muy alta si soplo a como de costumbre entonces debo hacerlo sobre todo muy muy suave para que el sonido aquí sea realmente bonito la canción que vamos a utilizar como pretexto para tocar la nota do grave es una canción peruana es de origen sudamericano aunque nosotros pues no la vamos a cantar completa sino que vamos a cantar solamente una estrofa y tampoco vamos a hacer la instrumentación propia de este tipo de canciones de carácter sudamericano sí que vamos a utilizar la melodía una melodía tranquila y amable para acompañarla utilizaremos una estructura muy parecida a la que hemos estado trabajando hasta ahora que va a ser tocamos cantamos y tocamos así que para empezar con esto antes tenemos que empezar con esto y con esto es decir conociendo la canción ok pues os voy a enseñar el texto de la canción para que lo tengáis claro es muy sencillo lo voy a incluir con el ritmo y de esta manera va a ser más rápido aprenderlo una flor de la cantuta sobre el río se cayó repítelo conmigo venga una flor de la cantuta sobre el río se cayó eso es mira aquí vienen los siguientes versos y con eso acabamos la parte rítmica puso se contento el río su perfume se llevó venga repite conmigo puso se contento el río su perfume se llevó una flor de la cantuta sobre el río se cayó una flor de la cantuta sobre el río se cayó puso se contento el río su perfume se llevó es muy muy fácil y además veis que el ritmo está chupadísimo vamos a ponerle ahora la melodía bien vamos a empezar muy atentos una flor de la cantuta lo repito venga vamos allá una flor de la cantuta es así de lento eh venga para que nos dé tiempo a tocarlo bien con la flauta tenemos que cantarlo así de lento ahora conmigo todos una flor de la cantuta bien vamos al siguiente verso sobre el río se cayó bien es la misma melodía lo repetimos venga sobre el río se cayó cantamos entonces juntos primer verso y segundo verso cantamos entonces juntos primer verso y segundo verso misma melodía ¿vale? así que fácil preparados una flor de la cantuta sobre el río se cayó bien vamos a por el siguiente verso el tercer verso atención puso se contento el río lo repito vamos allá escucha puso se contento el río ahora conmigo cántalo así preparados puso se contento el río eso es último verso acabamos la canción su perfume se llevó lo repito otra vez su perfume se llevó venga y ahora repítelo conmigo preparados su perfume se llevó vale juntamos el tercero y el cuarto verso escucha puso se contento el río su perfume se llevó y ahora conmigo puso se contento el río su perfume se llevó estupendo pues ahora que ya tenemos más o menos el esquema de cómo es la melodía de toda esta canción vamos a cantarla juntos ¿de acuerdo? venga la hacéis ya directamente conmigo porque si habéis estado habiles seguro que habéis repetido un poco hacia atrás el vídeo para hacerlo varias veces bueno es la ventaja del vídeo ¿verdad? así que directamente conmigo con la guitarra y luego pasamos a la parte de la flauta venga vamos vamos allá una flor de la cantuta sobre el río se cayó puso se contento el río su perfume se llevó su perfume se llevó repitimos una flor de la cantuta sobre el río se cayó puso se contento el río su perfume se llevó muy bien pues repasa varias veces antes de avanzar y cuando estés preparado continúa porque vamos a empezar con la flauta bueno pues ya hemos hecho en varios vídeos atrás todas las posiciones de la flauta pero no está de más repasarlas por si acaso ¿vale? os recordamos que siempre tendremos tapado el agujero de atrás ¿vale? con nuestro pulgar que se quede bien y tapamos con la mano izquierda el primero, el segundo y el tercero de los agujeros con la mano derecha el resto de los agujeros estoy viéndolo aquí para que quede claro pero por si acaso la nota si la nota la esta es la nota sol cuatro dedos puestos ya el primero de la mano derecha para la nota fa la nota mi la nota re y la nota do ¿cuántos dedos tengo puestos? mirad los siete dedos puestos aquí delante ¿vale? esta es la nota do ¿vale? muy bien la nota do grave es la protagonista de esta canción me parece súper importante que teniendo en cuenta la dificultad real de esta de esta canción que es las notas más graves practiques en casa sobre todo como digo las notas mi re y do soplando muy muy suave uno de los trucos que más repito y que me gusta recordar a menudo es el truco de soplar en la flauta cuando tengo todos los dedos puestos por así decirlo utilizo una imagen que me sirve personalmente y que creo que viene bien se trata de imaginar que a la hora de soplar en la flauta estoy intentando soplar sobre una vez una vela de la cual no quiero que se apague la llama si soplo fuerte obviamente la llama se apaga pero si soplo flojo la llama se moverá un poco pero no llegará a apagarse bueno pues de esto se trata de soplar muy suave continuado pero muy suave para que nuestra llama para que nuestro sonido en la flauta no quede mal ¿vale? así que recuérdalo porque es muy muy importante para practicar vale y como estamos de oferta te voy a dar otro truco interesante ¿qué pasa si intento soplar suave pero no me sale? no me sale el sonido que yo quiero bueno pues un truco interesante suele ser soplar a partir de la nota fa ¿vale? empiezo por la nota fa luego por la nota mi luego por la nota re y luego acabando con la nota do ¿vale? ¿por qué soplo desde aquí? porque voy a ir escuchando cambiando muy poco a poco las posiciones voy a ir escuchando exactamente la presión del aire que yo voy a ir haciendo voy haciendo y cómo va saliendo el sonido y esto va a permitirme ajustar la presión de aire que le estoy insuflando a la flauta ¿vale? entonces si no me sale el sonido do directamente voy a bajar desde el fa o desde el mi ¿vale? de mi a re y de re a do soplando suavemente genial y como ya tenemos práctica vamos a atacar directamente con la canción con la que vamos a tocar gran parte de las notas que tenemos en nuestra flauta bien pues vamos a empezar colocándonos la flauta en la barbilla para empezar con la flauta muda ¿vale? y voy a ir recordando las notas que van a aparecer en el pentagrama sus nombres ya sabéis que es importante repasar tanto la posición de la flauta como las notas que representan el pentagrama y vamos a ir destapando y tapando conforme vayamos nombrándolas ¿vale? mirad la canción dice do, re, mi, mi ese es el primer compás lo vamos a hacer compás por compás porque es más fácil repito do, re, mi, mi es destapar ¿vale? me quedo en mi ahora ¿lo hacemos juntos? venga do, re, mi, mi vale ahora vamos al siguiente compás que dice la, sol, mi, mi yo separo mucho los dedos para que vosotros podáis verlo pero no hace falta con que levantemos un poquito suficiente repito pasamos de la nota mi a la nota la hacemos la, sol, mi, mi lo tocamos juntos vamos a hacer do, re, mi, mi la, sol, mi, mi mira que estos dedos se van a mover al mismo tiempo si lo hago uno detrás del otro no va a sonar nada bien voy a hacer la, sol, mi esto lo voy a practicar aparte sol, mi, sol, mi ¿vale? si aíslo las dificultades pues es más fácil que estos saltos me salgan bien ¿vale? vamos a tocarlo mira, escucha primero y luego conmigo lo toco otra vez te debes hacerlo conmigo venga, muy lento vale, vamos a continuar, ¿te parece? venga bueno, pues continuamos con el tercer compás el tercer compás es igual que el primero así que tiene que ser relativamente fácil recordarlo o sea do, re, mi, mi lo repito, mira do, re, mi, mi ¿lo hace conmigo? venga do, re, mi, mi ok y ahora pasamos a hacer la, sol, mi repito la, sol, mi es muy parecido a los anteriores pero se clava aquí con una pequeña blanca ¿vale? si lo toco junto si lo preparo de seguido es día do, re, mi, mi la, sol, mi ¿vale? y lo toco mira venga ¿lo toquéis conmigo otra vez? venga ¿vale? vamos a tocar todo esto todo esto de golpe una flor de la cantuta sobre el río se cayó es lo que hemos tocado con la flauta mira, escúchame bueno, pues ahora tercer verso de la canción atención porque aquí tenemos que poner el acento en el do agudo que vamos a tocar pero es muy fácil mira nos hemos quedado en mi ¿vale? y ahora vamos a volver al la vamos a hacer la, sol, la, do agudo ¿vale? recuerda el do agudo ¿ok? es la octava de este do ¿vale? pero aquí ¿de acuerdo? muy bien hacemos la, sol, la, do agudo ¿vale? lo hago soplando mira hazlo conmigo pre, para, dos la, sol, la, do muy bien muy bien quédate ahí porque vamos a volver a hacer la, sol, mi, mi fíjate la, sol, mi, mi tocamos eso juntos ¿vale? 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 la, sol, la, do, la, sol, mi, mi ¿vale? pues ahora atención porque de este mi vamos a pasar al la hacemos la, sol, la, mi fíjate otra vez la, sol, la, mi no es difícil no es difícil hazlo conmigo yo lo pongo así y tú lo tocas venga pre, para, dos la, sol, la, mi muy bien y ahora soplando muy, muy suave vamos a hacer mi, re, do muy fácil mira ¿vale? ¿lo haces conmigo? venga pre, para, dos mi, re, do ok si lo sumo sería la, sol, la, do la, sol, mi, mi la, sol, la, mi mi, re, do lo voy a tocar muy lento ¿vale? mira ¿me acompañas? venga esta frase está bien bonita vamos allá pre, para, dos la, sol, la, do la, sol, mi, mi la, sol, la, mi, mi re, do vale atención vamos ahora a tocarla completa de arriba a abajo y escucha que tal queda la, sol y la, sol, la, sol, la, un búmica venga pues그렇0, vale Vamos allá. Genial, pues creo que ya estamos preparados para tocar la canción completa. Así que mira las instrucciones que te voy a dar, muy atento y empezamos. Entonces vamos a emplear una estructura similar a las de otras canciones que me parece que es la manera más sencilla de hacer una práctica con la flauta para que no se haga muy cargante, especialmente los vídeos. Entonces lo que vamos a hacer es que primero vamos a tocar, luego vamos a cantar y por último vamos a tocar otra vez. Es importantísimo esto para que a la hora de prepararnos para la canción pues lo tengamos todo muy claro, ¿vale? Y un último consejo, repite, practica todo lo que puedas, ¿vale? Hazlo así, utiliza el vídeo y repásalo tantas veces necesites hasta que te encuentres cómodo, hasta que estés seguro, porque de esta manera es con la que afianzarás las notas que vas a tocar en la flauta y sobre todo vas a encontrar tu sonido, pero vas a hacer un mejor sonido con la flauta dulce. Y sin más dilación, con vosotros la flor de la cantuta. Una flor de la cantuta sobre el río se cayó, Pusose contento el río, su perfume se llevó. Bueno, pues espero que te haya gustado mucho esta canción, espero también que la compartas con tus amigos, que la toques, que la cantes para tu familia, que vean cómo vas evolucionando en la clase de música y qué tal estás tocando. Y sobre todo, si te ha gustado, pues dale un like, dime algo en los comentarios que te pueda parecer interesante que yo debería saber y te espero en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós!